Es agotador postular a un trabajo, ir a la entrevista, esperar la llamada. Y que nunca acabe llegando. En América Latina hay cerca de 25 millones de personas que buscan trabajo y no lo consiguen, algo que en esta época de finales de año suele ser mucho más apremiante. Aunque el desempleo tuvo una leve baja, sigue siendo muy modesta, le dice a Noticias Mundo Hugo Ñopo, coordinador del informe El Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2018, de la Organización Internacional del Trabajo, o ITE. Efectivamente, se redujo del 8,1% registrado en 2017 a un 7,8% en este año que ya termina, en medio de una recuperación económica regional lenta y un escenario internacional volátil marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la incertidumbre en los mercados y los vaivenes políticos. Las dos grandes economías de la región, Brasil y México, están estrenando nuevos gobiernos con Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador al frente, respectivamente. Por su parte, Argentina sigue intentando salir de un año duro que obligó al país a pedir un millonario rescate financiero al Fondo Monetario Internacional, FMI. El análisis de la OIT sobre la situación actual del desempleo en América Latina arroja claras preocupaciones pero también permite extraer datos con los que afrontar con algo de esperanza el futuro. Estos son algunos de ellos. A estos datos hay que sumar el leve aumento en 2018 del salario mínimo real y que, si se cumple la proyección de crecimiento económico mundial de 2,2% hecha por el FMI para el próximo año, se crearía un millón de nuevos puestos de trabajo en Latinoamérica. El desempleo más alto, en los países con información disponible, lo tienen Brasil, 12,5%, Colombia, 9,8%, y Costa Rica, 9,7%. Por el contrario, los índices más bajos están en Guatemala, 2,8%, México, 3,3%, y Ecuador, 4,2%. Sin embargo, un bajo desempleo no siempre es una buena señal, dado que aquellas personas que dejan de buscar activamente trabajo, porque no lo han encontrado durante mucho tiempo, no entran en la lista de desempleados y quedan reflejados en la categoría de inactivos. Esta incertidumbre se ha visto aumentada recientemente, sobre todo cuando la semana pasada se convirtió en la peor semana bursátil de la última década y alentó los temores de que el mercado entraría en un ciclo de baja más permanente. En comparación con las cifras de cada país en 2017, el desempleo bajó en Brasil, Ecuador, Honduras, México y Paraguay. Por el contrario, aumentó en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Final de la publicación de YouTube Número de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 2 de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 3 de Noticias News Mundo